Buenas, buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Batman Arkham Asylum y vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, episodio en el cual estábamos salvando a unos cuantos doctores que fueron pues ecuestrados por matones del guasón y pues, de hecho ahorita acabo de repetir la misión porque no se guardó, la del gas, pero le hice rapidísimo y ya estamos aquí, ¿vale? Nos saltaba un doctor que era el que estaba, creo que, no me acuerdo, algo de cirugía creo, cirugía, o algo así, nomás que, osas Acá, no es donde está el otro doctor, cirugía, ¿no? Algo así Y aparte tenemos que salvar a Gordon Así, ahí está, cirugía, vamos allá ¿Qué les han parecido los videos, chicos? ¿Les han estado gustando? ¿No les han estado gustando? ¿Qué? ¿Qué cuentan? ¿Les agradan? ¿No les agradan? ¿Qué cambiarían? También ahorita ya estamos trayendo el modo historia de la Fórmula 1, lo cual me encanta Es otra cosa totalmente diferente a lo que estábamos como que Ese es el doctor Es otra cosa totalmente diferente a la que estábamos como que acostumbrados nosotros A tener un modo historia en un Fórmula 1 ¿Qué pasó? No hablas, estás seguro ahora Pero, pero es una caja Lo sé, solo no para mí Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 Es verdad, tú realmente eres el mejor detecido del mundo ¿Cómo hiciste eso, Batts? ¿Cómo hice Keto? Oh, ¿qué diablos? ¡Suscríbete ahí, chicos! ¡Vamos a ver si se puede detectar! ¡Suscríbete a la cara! El nuevo combate de este juego es algo bien chile, la verdad No, 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 no ¡Ahí está! De hecho, yo no... Ya voy ya voy ya voy De hecho, yo iba a empezar Con el Batman Arkham Origins Que ya saben Fue el último, pero en teoría es el Primero de la saga, ¿no? Es la precuela Pero yo no lo quise subir Porque lo tengo nada más en En PC Y el problema es que si corro el juego Y corro el OVC Es un pedo Se traba todo, mi computadora Casi, casi, casi quiere explotar Entonces Pues no es buena idea Entonces mejor, pues, no, ¿verdad? ¿Para qué le jugamos al vergas? A ver, a ver Ahora ¿Ahora qué? Ah, pues a continuar con Gordon, ¿no? Continuar buscando a Gordon Para ver ¿Para ver qué hay acá arriba? No sé cómo funciona esto ¿Puedo hablar con él? ¿Hay algo que usted me quiera decir? Ay, pobrecito Vámonos Esta tarea no la podemos abrir Y Tenemos que continuar Con ¡Ostras! Sí me espantó, ¿eh? No lo vi Ay, tarado Me espantaste No, no me espanté ¿Qué va? Yo no me espanto Esto además es como un Ah, sí, como un atajito Un mini atajo Vaya Vamos a por Gordon Ahora sí Que lo dejamos olvidado al compa Al suegrito Buenas, buenas ¿Están bien? Sí, sí Sí, están seguros ahora ¡Batman! Tengo otro problema Tengo que volver a la mansión Todas mis notas de investigación están ahí No podemos riescar a Joker por tener las manos No es seguro, doctor La isla es una zona de guerra No, no te pierdas ni una oportunidad No, no te pierdas ni una oportunidad Es mi laboral No, no, no No, realmente no tienes la autoridad No, no, no Voy a ir ahí, Batman Si le preguntan Me preguntan Es hora de dar un poco de gasto ¿No me gusta? ¿Quién llamó el elevador? No, no nosotros No nos Es que viene del alto Cash, saca Dr. Young Llega sus notas Y luego encuentra Que lugar seguro Para guardar Todos Ir a la sala observación Barricade ¿Vos? ¿Estás? Ya empezamos otra vez con los juegos. Me agrada, me agrada. Ay, pero ya no tengo las estas. Para explotarlas, que chafa. ¿Hacemos esto de manera rápida o de manera divertida? Sí, los hospitales. Este es un hospital psiquiátrico, Tarado. ¿Qué? 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 Hmm. ¿Qué tipo de hospital es esto? Parece más como una sala de tortura. Nos encargamos de este... Y nos vamos por acá. Tranquilito. Vamos por acá arriba, mejor. ¿Tavía no me aprende bien este mapa? No sé bien por ahí qué es eso. Es que tiene como tres niveles, ¿no? Uno, dos y tres. Creo. El punto es que me confundo bastante. ¿Dónde está? No lo veo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Ah, es que esto es como una rampita. Bueno, no es como eso. Es una rampita. Ostras. ¡Listo! ¡Vámonos! ¿Para qué es esto de aquí? Ahí está. Lo abro con cuidado. Quiere decir que puede que haya algo, ¿no? Ah, nada más es para pasar del otro lado. Ah, me sirve, me sirve. Vienes por aquí, los despistas y sales por allá. Ok, 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 ok. Lo tendremos en cuenta para la próxima. Y... No tengo más cositas esas para romper. Creo que no. ¡Vamos! Vamos a con Gordon. Lo voy por ti, chiquis, chiquis. ¡Ostras! Híjoles, no creo que sea buena idea. ¡Bum! Solo no, chiquis. Tengo más sorpresas en lugar para ti. Preparate para enfrentar tus oscuras. ¡Todos de ellos! ¡Ostras! Hay como que un gasecito aquí. ¡Ostras! El Dr. Crane es el espantapájaro, ¿se acuerdan? ¡Ostras! 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 Mmm. Esto va aquí 3, 2, 1 Bueno Sí, ¿no? Supongo que hace por aquí porque no puedo pasar por acá ¿Y quién es ese? Bueno, vámonos por acá Sí, ¿no? El Dr. Crane es el espantapájaro, según yo ¿Bajón? Si ven que muevo la cámara mucho es porque estoy analizando todo el entorno, ¿ok? No es porque esté borrachito ¿Se imaginan un video pedo? Estaría chido, ¿eh? No, no, especiales ¡Ahí va! Pero que se ha estrellado Que se ha estrellado contra la... Pero yo no tomo Yo solamente sé tomar malas decisiones Pero no tomo ¡Guardón! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Ostras, este... La cámara se ve chueca Ay, la cámara está chueca, ¿por qué? ¿Cómo que tu máscara no es antiporros, Batman? Ya estás bien pedo ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Ay, qué buen está! ¡Ah! Ya estás todo drogado, de veras, de veras ¡Ahí está Gordon! Muy fácil para ser verdad Ostras, ya me dio miedito ¿Cómo que he estado fallecido? Desconocida, él no es Gordon Él no es Gordon I'm sorry, Jim I'm sorry, Jim Barbara I'm sorry I was too late ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya está bajo la toxina Barbara ¿Estás ahí? Por favor, hanga tu teléfono Nuevo objetivo primario Casa al asesino del comisario Gordon No, no está No está muerto Porque Me está diciendo aquí Que la identidad es desconocida Si fuera Gordon Me diría Jim Gordon ¿Estamos de acuerdo? Por acá no es Vamos, vamos, vamos Ostras ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Son cocarachas ¡Pasenme un maestro limpio! Moonrise La morgue Ya me dio culo Bueno, chicos Lo dejamos aquí Que les vaya bien ¡A la madre! Tenía que abrir la boca ¡No! ¡Adiós! Me están diciendo Get out of here ¿Qué clase de juego es este? Nunca dijeron que me iba a dar miedito Tendría que ponerme en medio ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos! ¡Ostras! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con este bucle? Puerta bloqueada Y no puedo usar el este... La vista de detective ¡Carajo! ¡Nos despertamos bravas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¡Fater! Debería haber estado en su hijo Como un hombre ¡Híjoles! ¡No, pues perdón, eh! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Doctor Crane ¡Ostras! Estamos Pero neta que volando ¡Estoy drogado! ¡Aaaaaaah! Puta, no puedo utilizar la Neta, no puedo utilizar la Vista de detective, entonces aquí Sí, estamos A ciegas Lo que pase, pasará, ¿ok? No puedo ver más allá de ¡Ostras! ¡Wow! Está chingón el escenario, ¿eh? ¿Corro? ¿Salto? ¡Ostras! ¿Sí llego? Debo de llegar, ¿no? ¡Uy! ¡Hala! ¡Estoy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, Little Bat! ¡Estás en mis pies! ¡No! ¡Ay, Dr. Crane! Dr. Crane A ver, a ver, a ver Corre, corre, corre Que no nos vea, que no nos vea Corre, corre, corre Uh, a ver Espérenme, espérenme, espérenme Ay, 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 ay Es que creo que el volumen Está un poquillo altillo Filtro, vamos a bajarlo a... Aquí está bien Cerrar Ostras No, como que sigue bastante alto, ¿no? A ver, espérenme Filtro 16 Cerramos Andale, yo creo que ahí ya Por aquí Por acá Ay, no Aquí estoy Ah, pues qué mundo tan culero, eh Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Da la vuelta Corre Uy Sí, llegué Tengo que... Tengo el este health, sí, sí lo tengo Pero puta En lo que lo pongo Corre 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 No, 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 no Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí No sé de qué hablan No sé de qué hablan Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Vete para allá Vete para allá No hay nadie No hay nadie Vete Ay, maldito perro Ya vete Me hago bolita ¿Qué haces si te ve? Me hago bolita Y si te sigo viendo Sigo en bolita ¿Qué haces si te atrapas? Me hago bolita ¿Y si te empiezas a patear? Sigo en bolita Ostras, ya me vio ¡Nooo! Ay Nunca había muerto en este juego, eh Hasta ahorita Hasta ahorita Hasta el tercer capítulo Fue como morí No manches ¿Me lo pones desde el principio? ¿Neta? Eso, 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 eso ¡Uf! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Woo! Nos quedamos aquí Quietos, quietos, quietos Quietos aquí Ok, ok Tranquilito, tranquilito ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Salta, salta, salta! Nos escondemos aquí El gelecito ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estos son los enemigos de tu vida! ¡Córrele, Batman! ¡Haz una pinche bolita ya! ¿Cuál es la necesidad de dibujar un mesélago? Aquí, no nos ve No nos ve Nos hacemos bolita Me voy a quedar aquí Esperando a que se despiste Ya no me voy a saltar para allá Porque ya vieron que apenas si saltamos Luego, luego Luego, luego volteo, ¿vale? Entonces, aquí Tranquilillos No traemos prisa Relajados ¡No, no, 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 no! ¡Aquí no hay nadie! ¡Ya vete! ¿Qué pasó? ¿Qué cuentas? ¿Qué hay de nuevo? ¡Qué la chingada! A ver, a ver, a ver Tranquilo, 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 tranquilo Ahí está Ahora sí ya, ¿no? Ay, 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 ay No, 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 no Falló, 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 falló Me pude haber intentado, pero no Quieto Ahí está que vuelvo a voltear, ahí está que vuelvo a voltear Tranquila, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale Vamos, 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 vamos Muérete perro Biografía del personaje desbloqueado, el espantapájaros ¡Woo! Qué difícil, ¿eh? Este... ¿Soñador logro desbloqueado? Este... El espantapájaros Habiendo sido acosado y provocado cuando era joven Jonathan Crane juró superar sus miedos por medio de la psicología y la bioquímica Tras ser expulsado de la universidad por experimentar en sujetos humanos Crane después adoptó la identidad del espantapájaros Y se armó de un gas inductor del miedo Que hacía que las fobias más profundas de las personas se volvieran espeluznantemente reales Su constante reinado criminal del terror lo hace uno de los enemigos de Batman más peligrosos psicológicamente ¡Hala, eh! Ya nos metimos ahora hasta con el... Con el cerebro, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué mello! ¿Me escuchas? ¡Bruce! ¿Qué está pasando? ¡Nada, nada! Me hubieras ayudado, culera Aquí no hay pedo No, tal y no Tuví un poco de ruido con el perro, me desplazó Me desplazó Volveré a ti en un momento ¿Dónde están mi mamá y mi papá? Nope Y no puedo hacer nada en estas cositas De la morgue No hay nada interesante por aquí Algún trofeíto No sé Unas ventitas A ver, a ver, a ver, a ver No Puro tieso Puro tieso Nope No hay nada Vámonos Epa ¿Cómo sé que no hay nadie ahí atrás? Ostras Ostras ¿Ya vieron las flechas? Ay, nomás Qué pinche guasón Perro asqueroso Vamos, vamos, vamos Lento, lento, lento Lento, lento Ah, ya ven No era Jim Les digo que no era Jim ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? No, la verdad es que no It's easier once youёл It's easier once you get It really does Round Fleight ¿Por qué no puedo pegarle? Ah, es que es de esas que le... Ahora ya hay enemigos a los cuales tenemos que aturdir primero para poder golpearlos. Ok, ok. Por acá dice. Ahorita. Déjame ver primero qué hay por acá, ¿va? Ahorita te atiendo, Guasón. Dame unos segundos. ¿Qué habemos por aquí? Olvídalo, ya voy contigo. Mejora. ¿Qué vamos a mejorar? Tenemos una mejora disponible. Denganar de frecuencia múltiple, detonación automática de proximidad. Podemos también ser mejor para los chingadasos. Seleccionar, dispuesto a apuntar, lanzar, conducir. No hay algo que me dé más vida. Combo de ataques críticos. Combo batang. Lanzamiento de combo especial. Ah, sí, este. ¿Por qué no? Ser mejor para los putazos. No sé. Bueno, ya cuando haya alguien lo probaremos. Es A y X. Bueno, ya lo probaremos. Vamos allá. Los trabajadores de la televisión y la radio. ¿Me vas a entregar a Harley? Ok, bájalo, pero sin maquillaje. Rescata a Gordon sin que te detecten. Ok, 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 ok. Rescata a Gordon sin que te detecten. Si se puede, si se puede. A ver... Vamos a por ello. Ostras. What is this? Un mapa dibujado a mano que parece mostrar la ubicación de todos los desafíos del acertijo. Hola. No, no, yo no me rendí. Simplemente me salió. Miren, ahí está Harley. Harley. ¡Holi! Harley y Gordon. Ok, ok, ok. Esto es como un desafío. Me parece bien, me parece bien. Hay que ser silenciosos. Silenciosos. Nunca sabrás dónde se esconderá. Es un superagente. Vamos a por nuestro buen amigo Gordon. No podemos dejar que... No podemos dejar que muera. Híjoles, no creo, compa. Híjole. Yo creo que no se va a poder. Get over there and keep looking. Now go. Enemigos detectados. Cinco. Ostras. Ok, ok. O sea, tiene que ser totalmente... O sea, ni siquiera pueden saber que murieron. ¿Hay forma de llevarme el cuerpo? ¿Hay forma de llevarme el cuerpo? Caballeros. Todo ese grato te hace parecer... Tiene que ser tan vieja. Tu te detrás, Quinn. Acabas y lockup. Acabamos el trofeo Chin, 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 chin No sé si se me puede ver Vamos por acá Vamos, 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 vamos Esto va a ser pan, comida Esto va a ser pan, comida Eso, 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 eso Si me gusta, si me gusta No, no ¿Cómo subo ya? Por acá, por acá, por acá Despacio, 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 despacio Harley, voy por ti Ostras Ah, por acá Vamos, el trofeo Aquí te voy, preciosa Ah, no, 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 no Un ataque, simplemente yo ya le estaba poniendo a fele explosivo Eso ¿Cómo está su grito? ¿Cómo está su grito? Pero quise venir primero por ti ¿Qué hay ahí? ¿Qué habemos ahí? Esto es ¿Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es? ¿Vein dijo? ¡Hola, madre! No, mami Esto sí me da culo, eh No, 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 no Esta compa se me da miedo No, mami No soy fan de tener que enfrentarme a esta cosa Se los juro Ostras Eso Ya valió Madre ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Uy Lo esquivo cuando vaya a golpear Uy Ostras Uy, uy, uy Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ostras Creo que sé cómo hacerlo Uy 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 Usa el battle line rápido Lo estoy usando rápido ¿Qué más tienes que hacer? ¿Qué? ¡Ay! ¡Cao, cao, 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 cao Ostras Tal vez tengan que dirigirse a una de esas Uy Ostras Ostras No sé qué estoy haciendo, pero ¿Le puedo dar? ¿Le puedo dar? Ay, sí, 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 le puedo dar No sé qué estoy haciendo, eh, no sé qué estoy haciendo, la neta La neta, no sé qué estoy haciendo Siento que lo aturdo Si le doy con el murciélaguito, con el batarán Ay, 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 ¿ya vieron cómo le di? Ostras Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir, estoy a punto de morir, estoy a punto de morir ¡Mamá! ¡Me recuerda, por favor! Ostras, te la atropellaste Ostras, quítate Ostras, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir ¡Ah! 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 ¡ Carajo ¿Qué pasó aquí? No valió verga No estás viendo Es que les juro que Esa clase de enfrentamientos Contra cosotas grandes no me gusta ¿Cuál es la necesidad? Pero es que no entiendo al principio Creo que ya entendí Cuando él viene corriendo hacia mí Es cuando tengo que lanzar el batarang Ok, ok, ok Entiendo, entiendo más o menos Lo que hay que hacer Ah, ok, ok, ya Ya, ya la capté Son dos batarangs Está aturdido Y Lo golpeamos Cuando esté aturdido Échalo, échalo Échalo, perro ¡Ostras, quítense! Échalo, 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 échalo ¡Ostras! ¡Uah! ¡Eso! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Quítate, quítate, quítate! La dejen de estar chingando, perros A ver, échalo, 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 échalo ¡Échalo! ¡Ostras! ¡Sí me dio! Échalo, échalo Déjate venir, perro ¡Uah! Una más Una más, una más, perro Una más Déjate venir, déjate venir Hijo de tu chingada madre ¡Una más! ¡Uah! ¡No! Ahí está La segunda ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Quítense! ¡Quítense! Ah, este es el combo Not bad, not bad Ostras, ostras, ostras Ostras, ostras, ostras Ostras, 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 ostras Quítense, 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 quítense Ostras Eso Una más, vein, una más, una más, papi, una más Déjate venir ¡Orale! Ostras Siempre que la trata de esquivar Nunca puedo ¡Ay! Dale, dale, dale ¡Dale! 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 ¡Desconecto! ¡Sí, nena, sí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Woo! Ostras ¡Vámonos! Derrota a Bane Derrotao Derrotao ¡Sí, se pudo! ¡Ay, pendejo, me espantaste! ¡Sustos Que dan gusto! ¡Jajajajaja! ¡Ostras! ¡El carro truco, eh! O sea, sí, qué chingón, pero no creo que eso lo cubra el seguro. O sea, a mí no me gusta que te vayas, chingón. Radio aclame que se ha plantado bombas en todo el mundo de Gotham. Gotham va a panicar. Estás necesito ahí. Estamos listos para ir ahora, señor. Bain llamó a Dr. Young Bruja. ¿Qué significa? Es en español. ¿Por qué? ¡Vaya! Tuvo bueno todo este desmadre, eh. Oracle, go through the city's computer. Pull up all you can find on Dr. Young. I'll go through anything you find once I get to the cave. Ok, ok. ¿Un cave on Arkham Island? I built it years ago. It's best to plan ahead for situations like this. How'd you manage to keep this a secret? It's me, remember? ¿So do you think Dr. Young's been experimenting with Venom? The same chemical that turns Bain into that animal? Yes, I'm worried. Bain seemed even more powerful than usual. Joker wants the Venom and that can only be trouble. I'm heading to Dead Man's point in Arkham North. I'll contact you once I'm in the Batcave. Nuevo objetivo. Analiza e investigación de la Dr. Young en la Batcave. ¿Se acuerdan de la doctora que les dije que estaba bien sexy? Pues tenemos que ir allá. El punto es que hay una Batcave aquí. Este Batman hizo una baticueva por si las dudas. Y pues ahorita ya se presentaron las dudas. ¡Qué locura! Bain. Historia. Prisionero de nacimiento para cubrir la sentencia... A ver, a ver. Prisionero de nacimiento para cubrir la sentencia de su difunto padre. Bain fue criado en el espantoso entorno de una prisión de Santa Prisca. Su único amigo en ese infierno fue un oso de peluche, el cual nombró Osito. Vaya. Muy brillante, no es que fuera. Encontró consuelo en libros contrabandeados y la meditación. Desarrolló increíbles poderes de concentración. Mientras era objeto de experimentos militares en que le aplicaban un esteroide experimental conocido con el alias de Venom. Su voluntad de acero le ayudó a sobrevivir mientras que otros sujetos de prueba murieron. Finalmente logró escapar. Está determinado a demostrar su valía, motivo por el que fue tras Batman y destrozó la espina dorsal del caballero nocturno. Pero este se recuperó y logró derrotar a Bain. Dejándolo sin su preciado suministro de Venom que transforma a Bain en un superhumano. ¡Hola! Es que andamos con un loco descarriado que tiene mucha fuerza si le das veneno. Básicamente. No tengo ganas de pelear con nadie ahorita. ¡Arriba! Penitenciaría. Y ahorita estábamos allá, ¿no? En el médico. ¿A dónde tenemos que ir exactamente? De aquí a acá. Creo que podemos pasar por aquí, ¿no? Ah, no. Este pasa por acá arriba. Mmm. Pues el camino más corto sería este, realmente. Por el que tengo que ir. Vaya. Vamos allá. Sí se puede, sí se puede. Miren quién llegué. ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¿Dónde estás? ¡Ostras! ¡Ya! ¡Woo! ¿Ahora para dónde? ¿Para allá o para allá? Es para allá ¡Vámonos! Arkham North ¿Qué es eso, eh? Oh, un trofeo Me sirve ¡Vámonos! Ah, que no puedo abrir esta madre Vamos por acá ¿Y ahora para dónde? Pero está al ladito Mmm ¡Yoy! Me golpeó de la manera más estúpida posible ese güey ¡Ostras! ¡Ya! No sé cómo esquivar al de los cuchillos La neta Hay algo ahí que está mal Ahora Vámonos por acá ¿Puedo pasar por aquí? No Pero sí por aquí ¡Uyá! Lo que les han entrado al punto de hombre muerto en Arkham North Sigue la cueva hasta el punto... Ok, 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 vamos ¡Uyá! ¡Uyá! ¿Qué es esto? ¿Qué dice? En español, por favor Yo soy el espíritu de Amadeus Arkham A ver A ver ¿Va a empezar? Vamos por el trofeíto ¡Y fuera! ¡Bum! Ahora Quiero Vamos para acá ¿No puedo subir? Así sí Sí, sí puedo subir Sí, de aquí, ¿no? Creo yo ¡Hala! ¡Pinche loco! ¡No! ¡Toma ¡Plata sobrevivo no un auto con su rayo enlace! ¡Hola! ¿Y así que esta es como la segunda baticueva? ¿Una baticueva de emergencia? Una... ¡Oh, Lord! A este compa le sobra el dinero, ¿eh? Y eso de la ingeniería se le da bastante bien. ¡Órale! ¡Ay, pendejo! Todavía no lo acaba. Le faltan piezas. ¡Ay, pero qué idiota! ¡Avísame, carnal! ¡Hola, Less! ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Tienes una batimoto voladora? ¡Ah, tiene su set up gamer, eh? ¡Cáete, puto! ¡Ah! 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 Fórmula de Satan. Incluso un pequeño podría causar una transformación de Venom en el Host, eliminando la necesidad de la tanque de almacenamiento que Bane requiere. Espérate. Estas notas no están completas. La fórmula está desapareciendo. Eso debe ser el secreto que Dr. Young está escondiendo. Si el Joker tenga las manos en esto, él va a crear un armón de mil Banes. Dios mío. ¿Es el Joker suficiente para hacerlo? ¿Qué estoy diciendo? Tienes que pararlo. ¿Y eso para qué o qué? Batigarra. Esta razón puede usarse para agarrar y arrastrar objetos desde lejos. La batigarra también puede usarse para atrapar enemigos. ¡Hola! Me llevo dos. Gracias. Ok, a ver. ¡Hala! O sea, este compa todo el tiempo ha tenido aquí su casita. Ok, ok. Podría mejorar el traje. Vamos. Permite a Batman realizar ataques instantáneos que no se pueden bloquear. Luego de lograr una puntuación de combo por 8, Batman puede seguir en cadena de ataques. Luego de un movimiento de combo especial. Este artículo no está disponible. Ni lo quería. Mejorado, mejorado. Más vida o mejores golpes. Más vida, ¿no? Mejora de armadura. Tenemos una mejora de armadura nivel 3. Y supongo que habrá una de nivel 4. Regresa a la superficie a través de las alcantarillas. Localiza a la Doctora Jung. ¿Y de aquí cómo salgo? Ah, mira, aquí sí tiene escaleras. ¿Puedo salir por acá? Selecciona la batigarra. ¡Hala! ¿Es neta que para eso? A ver. ¡Jalo, jalo, 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 jalo! ¿Pero esto para qué? No puedo pasar por aquí, ¿no? Da igual. ¿Y cómo le hago para romper eso? ¿Puedo planear y golpearlo? ¡Oh, ya, ya! No, no se puede. ¡No se puede! Entonces, ¿cómo le haces para romper esto? Tengo esa duda. ¿Qué dice? Este... Vaya. Por allá vine. Y por acá lo desbloqué. Vamos a ver qué hay por acá. ¡Hala! Puertas automáticas y toda la cosa, eh. Me agrada, me agrada. Selecciona la batigarra. ¿Para qué? ¡Ah! Ok, 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 ok. Te comprendo. Vamos. Chuvimos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me haces? No voy a hacer... ¿No voy a necesitar esto? Lo he hecho, no voy a pensar en eso. Creo que aquí ya puedo usar la batigarra, ¿no? Para esto, justamente. No, no me deja. Sí, sí, sí. ¿Cómo le hago para llegar hasta allá? No, no llega. Bueno. Tal vez en una mejora pueda llegar más lejos. Tengo que llegar a la superficie, ¿no? Es el objetivo principal. ¿Por qué no estamos los que intentamos abrirlo? Esto no es incluso la puerta principal. Si lo ponemos abierto, no sabemos lo que hará. No voy a ir, Dere. Tú incluso apretas la puerta y nos va a ir. Sí, ¿me recuerdas? ¡Eso está aquí! ¡Ostras! 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 Perfecto Y ahora Rompemos ese Danger, keep out Que dice que pasemos ¡Ostras! No, pues sí, que dice que no pasemos Ahí dice, no pase Pero, ah, pinche gente terca, ¿verdad? Ustedes, no, 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 vamos por ahí Ya Sube Sí, 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 sí Se chingó, se chingó Pasemos los pasos Trabajo en el año pasado, hasta 2 meses Los pasos fueron de empresa Vos tirados de la compañía de... Si, es un de los más viejos de la Alias Así... Joker pagas en Dr. Young para crear su armadura Y luego, de repente, lo que está parado No tiene sentido ¿Se está aquí? ¿Me? ¿Ya estás broma yo, verdad? Ese país no soy! Mi Dios. ¿Hola? Hola, mi nombre es Dr. Gretchen Whitman. ¿Me entiendes? Sí, soy tu chico. Así que, ¿qué haces? Por acá supongo. ¡Ostras! ¡Qué genial! Ahí hay un trofeo. ¿Me estás diciendo que quieres que suba todo eso? Ahí hay otro trofeo, ya lo vi. ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué locura, papá! Pero bueno, chicos, vamos a dejar el video por aquí. No, 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 sí, 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 porque pues tengo que hacer tarea. En efecto, esa maldita tarea. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Ya saben, dejen su like si les gustó el video de hoy. Comenten, compartan con tus amigos, este... Y no olviden... No. ¡Se murió! ¡A la madre! ¡Tenía que abrir la boca! ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Mata el mojo! ¡Hala! ¡Ostras! ¡Te sigas sin poner!